¡Ja, ja, ja, ja! Malditos insectos del Traffic Show. Hagan un buen programa, porque si no los destruyo, y ni Goku los va a poder salvar. ¡Ja, ja, 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 ja! Traffic Show, con Chino y Adolfo, solo por Radio Oxígeno. ¡Ja, ja, 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 ja! Respiramos buena música. ¡Presente! Empezamos el Traffic Show con Adolfo Bolívar, Eduardo, el Chino, Toguchi. ¡Ja, ja, 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 ja! De muchas radios del estilo de este pop, digamos. Sonó mucho esta canción en las radios peruanas. Y probablemente fue una de las primeras muestras en audio, digo primera, por lo que creo que haya sido la primera, de que alguien experto en audio y sonido, con la tecnología de la época, llámese 1992. Y a la vez, embobado, feliz de ser papá, dijo yo voy a ser de mi pequeño un cantante Entonces lo hizo balbucear al pequeño Jordi, su padre Mejor que Maluma de cajón Y ya está Y lo hizo balbucear y con la tecnología de las computadoras en ese momento Hoy lo podrías hacer con el celular Y lo haces con el celular Y lo haces con el smartphone Pero en esa época era como la novedad hacer canciones con gatos, hacer canciones con ladridos Hicieron cantar salvando distancias y sin faltar el respeto a la fe, obviamente Hicieron hasta una canción con el Papa Juan Pablo II El Papa oraba y lo convirtió en una canción, no sé si ustedes recuerdan Si no la recuerdan la vamos a buscar Y este señor agarró a su hijo y lo dijo Canta, balbucea El niño balbuceó y salió You do it for baby Que en alemán, creo en francés Es francés Francés Es duro ser un Lo que hizo el papá de Jordi en ese momento Un ingeniero de sonido El tipo, un capo con las computadoras Y el audio y el sonido y todo esto Y lo que hizo fue simplemente Se le adelantó a Tito Silva No que digamos que a grabar Simplemente tenía audios de su hijito Cuando balbuceaba Y dijo, con este material Algo siempre se puede hacer Y logró que esta canción Ahora, otra inquietud que tengo No sé si esta canción Probablemente haya sonado Acá en el Perú O también haya sonado en algún otro lado de Latinoamérica O sea, pregunto porque Los gustos son muy distintos musicales Entre Argentina, entre Chile Entre, no sé, Colombia Venezuela, Olivia El comportamiento a veces es diferente No, no, el comportamiento Ah, si te refieres a un comportamiento Como carácter muy parecido Pero en cuanto a la onda musical A eso me referiría, ¿no? No sé si sonó esta canción en Bolivia No sé si sonó en Chile No sé, me gustaría resolver esa duda Pero, bueno, si alguien que está por ahí Está escuchando el programa Es duro ser un bebé Y hablando de balbuceos de bebés Hay una banda Angie no me debe dejar mentir Una banda, no sé si británica Norteamericana Kijigogo O Kajagogo ¿Se acuerdan de Kajagogo? Por ahí, de hecho Chupete la va a pescar al toque Mi querida Angie Kijigogo O Kajagogo Creo que también nace El nombre de la banda Kajagogo O Kijagogo De un balbuceo de un bebé, ¿no? Ah, esa no la sabía Claro La escritura literalmente alterada De los primeros sonidos Que hace un bebé al balbucear Como Kajagogo 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 Radio Gaja también ¿Tú crees que tenga que ver? O Lady Gaga O Las Gogos O De Du 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 De Da 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 Qué buen tema Claro, cómo salieron Hijito, qué canción Qué título le pongo a esta canción Du 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 Da 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 Finalmente hicieron una audición Los Kajagogo Para escoger a Christopher Hamill Luego adoptaron el nombre artístico Del email El grupo rebautizó Se rebautizó como Kajagogo Un nombre acuñado Fonéticamente A partir de los primeros sonidos O balbuceos Que emiten los bebés Luego ellos votan a Limal Lo chotean Cuando tienen éxito Y él es el que Como que tenía el éxito Cantaba Y además escribió las canciones Y luego Él lo convocan Para hacer la canción De La Historia Sin Fin Y obviamente Se despegó de Kajagogo Y tuvo mucho más éxito Que su sexto Never in the Story Never in the Story Y en el caso de ¿Ves? En el caso de De Du 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 De Da 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 También Que es la canción De Da Police Sting también dijo Que estaba tratando De decir algo Que era realmente Muy difícil Que la gente Como los políticos Como yo mismo Usa palabras Para manipular a la gente Y que hay que tener Mucho cuidado La frase De Du 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 De Da 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 Supuestamente fue inventada Por el hijo pequeño De Sting De Du 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 De Da 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 Police Chino y Adolfo En Traffic Show Hoy día viene Zeta Vocio No se pierdan Del programa Que buen repaso musical Con la influencia También Soda Stereo David Y sobre todo Datos que por ahí No manejábamos Y que estaban ahí Siempre Ahora con Con el internet Y algunos datos Es que cada historia Tiene una Cada canción Tiene una historia O sea ahora Con el internet Uno puede averiguar Estos datos Pero también hay datos Que antes de que exista La internet Uno por ahí Alguien se lo contó Alguien lo contó Alguien lo supo Alguien Que pudo haber sido falso Como los ejemplos Que damos toda la vida Y todo el tiempo Que era este dato Falsísimo Falso 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 Lo de Marilyn Manson Y ese rumor Corrió antes de las redes sociales Antes de la internet O sea Corrió simplemente Oye ¿Sabías que hoy Si en serio Se dice que ¿Cómo lo averiguabas? ¿Cómo sabías esa cuestión? Eran sellecidamente llamados mitos Mitos Eran los mitos Me mencionabas que Tabata En la serie Hechizada Que era la hija De Hechizada Era cantante de Las Gobos Y te tengo una Más cercana A Zeta Ocio Que hoy día viene Mi infancia Y mi adolescencia Ya por los 13 14 años Año 86 87 La pasé En una urbanización De La Victoria Llamada Santa Catalina Muchos la deben reconocer Por ahí está Del colegio de San Norberto Santa Cata Santa Cata De Santa Cata Bueno Cuando yo estaba en el colegio Entre año 87 88 Yo sí me la sé Pero cuento Te tiraba la perra Te tiraba la perra Te tiraba la perra Queda por ahí Para el lado de De Balconcillo Claro Los que van por Canadá Balconcillo Para la izquierda Queda el mercado De Balconcillo ¿Dónde vienen las yukitas? Mercado de Palermo Ya El mercado de Palermo Claro Exacto De Balconcillo Las famosas yukas de Palermo Por ahí Quedaba un estudio Estudio de grabación En la Plaza Mayor de Lima Y bajaron tres seres grises Tres extraterrestres Ah no en serio En serio En serio Por mi santa padrecita Tres superhéroes Y yo estaba en el colegio Y el rumor que corrió Es que habían visto En Balconcillo Claro En el estudio amigos A Charlie Alberti Baterista de su estereo Tendría lógica Por el lado De un estudio de grabación Claro No no Tiene sentido Hay coherencia Hay sentido Tiene sentido Pero algún loco Le sumó la historia De Lo vieron en el mercado De Palermo Con un grupo de gente Comprando yukitas Y tomando su jugo Y pidiendo yapa Y pidiendo yapa Que puede que sea verdad Podría ser verdad Claro A ver En esa época Al que contó esa anécdota Lo tacharon de orate Basta de verte Faltan cinco jugadores En el equipo Culpable Culpable Pero Yo estoy seguro Que si en el 2011 Que vino Paul McCartney Claro Por primera vez Y no hubiera habido Redes sociales No hubiera habido Un celular Ni nada Ni nada Y alguien te decía Acabo de ver a Paul McCartney Montando bicicleta Lo apanaban Y lo masacraban Es cierto Y lo tiraban al mar Estoy absolutamente seguro Y poniendo un punto aparte Que esta historia Si es cierta Y es contada Por el propio Protagonista Del asunto Hablando de Z Una historia Una historia que cuenta Gustavo Cerati Él estaba en Los Ángeles En Miami En un centro comercial Que no había mucha gente En ese momento Y él estaba en la parte De la ropa De los jeans Que quería ver De la marca esta Mundialmente conocida Y quería comprarse su lomba Y quería comprarse su jean Y esa historia Está en internet Yo no la estoy inventando Y de pronto Este Se escucha como Griterío Como que de chicas Y alguien se puso atrás De Gustavo Cerati Alguien se puso Entonces ¿Quién es este? Y bueno No es que ¿Quién era? Creo que Gustavo Cerati Pensó que los gritos En ese instante Eran por él Eran para él Dice Mira acá Llegué a Miami Y ya tengo esta popularidad A pesar que si tenía Esa popularidad Por supuesto Más popular Más popular en Latinoamérica Que en tierras estrellas En Grigolandia No que en Grigolandia Pero Miami Miami Perú Miami Perú Pero que va acá Cuba es Cuba Vamos hablando Que esta historia La contó el mismo Gustavo Cerati Y de pronto Cuando gira Voltea El que estaba Escondido Detrás de Gustavo Cerati Pues era el mismísimo Axel Roses Que estaba siendo Comprando yukita Que estaba siendo Borrando yukita ¿De dónde son esas yukitas? Aquí hablan ¿Ah? ¿Qué coja? Acá de la venda El chino Tobuche El mercado pueblo libre Que estaba siendo acechado Por sus fans ¿No? Y bueno Algo como que Poco cómplice Por ahí lo ayudó ¿No? Y ya bueno Por ahí ya se esfumó Por ahí pues Bueno La historia lo cuenta El mismo Gustavo No sabemos si el mismo Z-Avocio Que está camino a la radio Venga en la movilidad Que lo está trayendo Escuchando Radio Xigno Pero Y probablemente Estén escuchando estas anécdotas A ver Es lo que Se llaman mitos O leyendas urbanas Claro Pero ahora ¿Te acuerdas que decían Que el Que hay varios en la música? Dave Navarro Dave Navarro era ¿No? Que fue en un momento Guitarrista de Red Hot Pero se inició James Addiction Y que tocaba Dice que en un garage En Barranco Aquí en Perú Ah sí Que Dave Navarro Había estudiado en Perú Y que tocaba en Barranco Sí claro Bueno Es guitarrista de James Addiction Después guitarrista de los Red Hot Pero es como Es como que Esos mitos Están antes de las redes Leyendas Leyendas urbanas Y bueno Pero de pronto por ahí Este Ya vemos como Se va desarrollando La conversa que vamos a tener Con Z Le sueltas la pregunta Puede que no tenga una respuesta Puede que Tú te acuerdas Bueno Salvando distancia Lo que hiciste hace Treinta años Un día X De una semana X Ah no Claro pues No sé si se acuerda No 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 Pero para ver si Te dicen Hay un estudio de música Pero el mismo Z Debe haber escuchado Leyendas urbanas De ellos mismos Como son de estereo Que los vieron en tal sitio Que entraron en tal sitio Y se ríen nada más No es mentira Es falso Exacto bueno No vamos a esa canción Porque no nos ponemos A estudiar mejor Pero antes de estudiar Si tú tienes alguna Leyenda urbana Que tiene que ver Con la música Ojo Alguna leyenda urbana De hace muchas décadas O hasta ahora poco Que tiene que ver Con la música Como Dijeron que Entré a un bar En el centro de Lima Y estaba Tomándose una chela solo El cantante de Hombre G Bueno si te dicen Eso de Joaquín Sabina En Barranco Es cierto Es verdad No pero Hay una historia con Sting Con The Police Guárdate la No 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 Pero es que Guárdala Guárdala Estoy tratando de acordarme Si es que era cierto Que estaba Angie debe tener un montón De esas historias Que una amiga de nosotros En común Nos la contó Y que se sentó a su costado Y como era Estaba Muy despistada Se sentó a comer un menú Al centro de Lima Estaba Sting Claro Tomando una sopa Con caldo de gallina No sé si era Sting Pero era Una cosa como Tiene más ají Ponle una raja de rocota En ese momento Entró en el cuarto blanco Y no se da cuenta Que estaba costado un famoso Que te vas a comer un menú Y este Sting Tomando caldo de gallina ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede pasar? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede pasar? A ver Si hace Bueno Si la banda hubiera sido Conocida hace 30 años Estoy hablando de La banda que tocó Hace dos semanas Acá Angie La banda escocesa ¿Los Travis? No, no La otra ¿Es Machine? ¿Cuál? No Ah, Franz Ferdinand Franz Ferdinand Si hace 30 años Franz Ferdinand Hubiera sido No sé Pues Una banda hiper Conocida Hace 30 años Popular digamos Re contra popular Y te decían Que el cantante Franz Ferdinand Está comiendo ceviche En el mercado de Surquillo ¿Tú le creías? No No, pues imposible No me crees pues Su caldo de cabeza Su caldo de la Juanita Y pasó o no pasó Pasó pues El cantante Franz Ferdinand Se fue a comer ceviche Al mercado de Surquillo De dicho sea paso A la huerta chinena De dicho sea paso Está cerrado El número uno El que está en pasar A ver Otra leyenda urbana Pero ¿Fue cierto o no fue cierto? Sí Fue cierto pues Ah no, claro Eso sí fue cierto Claro, fue a comer ceviche Ahora, no estoy muy seguro Pero pongo un punto aparte Porque No tiene que ver con la música Pero sí con jugadores de fútbol En la Copa América Que hizo el Perú En esa época gobernaba Toledo No sé si es cierto Ya había en redes sociales Pero no tengo un material ¿Hubo foto? ¿Hubo foto? ¿Hubo foto? ¿2004? Hubo foto, sí Bueno, la cosa es que jugadores Bueno, no sé si hubo foto Yo digo A mí me lo contaron Pero yo no sé si es cierto o no Pero que Muchos de la selección de Argentina O de Uruguay Uruguay Fueron a polvos azules A comprar zapatillas Sí ¿Pero eso fue leyenda urbana? ¿O fue cierto? Dicen que fue cierto Que fue verdad Creo que estaban en el chero Y cruzaron nada más Caminaron No lo sé Y se hicieron todo polvos azules Dicen que fue cierto Una réplica nomás ¿Fue cierto? Fue cierto Yo tengo otra Que la banda que vino Con Lady Gaga Se fue a un bar En San Isidro Y se bajaron Eso sí Claro Se bajaron Las botellas más caras de vodka Todo el bar de tequila Lo de RBD También hubo algo En una discoteca En San Borja En Bacteria En Bacteria En Bacteria En Bacteria Claro Eso sí fue cierto Salieron más Bueno Lo que sí te voy a contar Sabías que Este mito urbano De Brian May Es lo máximo Pero no es mito urbano Porque es cierto Brian May Que es el guitarrista De Queen Lo vieron comiendo empanadas Dice En una panadería de lince Claro En Robeño En Robeño No, no, no Brian May Estudió doctorado En física Él ya siendo famoso Así que Te imaginas trabajar En lo que te apasiona Y estudiarlo a la vez Suena alucinante Pero bueno Es posible que esto suceda Si estudias En la EP De la UPCA Porque son expertos En educación Para gente Que trabaja Y el 95% De sus egresados Trabaja En lo que estudiaron Buenísimo El dato Si quieres postular Ingresa a UPC.pe Slash EP Gracias amigos De la UPC Por confiar en Traffic Show con Chino Y adoro Con ganas de meterme Un hipo hace rato Es sufrido Con ganas de meterme Un trago Es sufrido Hoy día Jueve Chicos Estás con Chino y Adolfo En Traffic Show Hoy día viene Zeta Bocio Bajista Parte de la historia Musical No solo de Argentina Sino de la banda sonora De nuestra vida Con Zodestereo Viene a Traffic Show No se muevan Un poquitín de alboroto Aquí en la cabina Es normal O sea No es normal En cualquier otro día Pero Esto si es atípico En cabina Porque Estamos bastante ansiosos También por la visita De Zeta Bocio Lo estamos esperando Con unas sorpresitas Por acá Pero seguramente Ustedes que son fan De Soda De No se De Zeta También estarán atentos Al programa Afuera Afuera vis uno Fan de Zeta Bocio Eso es lo que quiero decir Me han llamado Me han llamado De seguridad Gracias a A los muchachos Que siempre Nos tienen bien cuidados Aquí en el grupo RPP Este Me cuentan que Se acercan chulos De la Nación Oxígeno Pero Este Nosotros no podemos Hacer ingresar Este No No Muchachos No podemos Agradezco El que escuchen El programa Chino y Adolfo Traffic Show Agradezco Que estén con radio Siempre Con radio oxígeno Pero nosotros no tenemos La autorización Para decir Que suban Dile chupete Que yo no soy dueño Es un trabajador Nos encantaría Que suban Todos los que están abajo Pero también Ustedes sabrán entender Que nosotros Es una chamba También que estemos al aire Que sea radio Jijijaja Pero este es un trabajo Es una empresa Y no podemos saltar Los protocolos de seguridad Y decir Ah que suban Nomás Claro que Si nos encantaría Que sea así Pero ustedes saben Que no se puede Es imposible Eso no va a pasar En ninguna chamba A la chamba que haga Claro Igual eso Se agradece ese gesto Hay sonidos como que Vasos con hielo No son efectos Que está colocando Sino que es el sonido De la libertad Es el sonido Del cuarto rango Feliceno va a engreír Recuerden que también Viene Hombre G En su tour Gracias Perú Tour Hombre G 30 de abril En el Estadio Nacional O sea mañana O sea mañana Venta de entradas En Teletique Gracias a Radio Oxígeno Hombre G Viene al Perú Y sabías que Chris Martin El vocalista de Coldplay Estudió maestría En filosofía Ya siendo un tipo Famoso Famosísimo Claro Te imaginas trabajar En lo que te gusta Lo que te apasiona Y estudiar a la vez Eso es posible Si estudias en la En EP De la UPC Porque son expertos En educación Para gente que trabaja Y el 95% De sus egresados Trabaja en lo que estudiaron Si quieres postular Ingresa a UPC.pe Slash EP Correcto Y desde los Andes Con ese toque Especial Que solo nuestra tierra Nos puede dar Llega una cerveza Junique Una cerveza única Estamos hablando De Cusqueña Quino Ya la vi Pero la quiero probar Me la encontré En un Anacel Cusqueña Anacel Esperamos Yo te paso un dato Es una cerveza Cuidadosamente elaborada Con cuerpo medio Tiene notas cítricas Y un ligero dulzor Que te invita pues A disfrutarla En cada sorbo Que uno da Al tomar esta Cusqueña Quino Ideal para probar Algo diferente Si por supuesto Y solo estará disponible Por tiempo limitado Y es cierto Acá no le estamos metiendo Floro ni nada Exacto Es una edición limitada En una lata De 473 mililitros A solo 5 soles con 50 Así que no te pierdas La oportunidad de celebrar El legado De los Andes Cusqueña Lo hacemos Legendario Precio sugerido Solo en bodegas autorizadas Y tomar vidas alcohólicas En exceso Es dañi Rapido Tengo un dato Para la gran nación Oxígeno Viernes 22 de noviembre La lista P de Mar de Copas Presenta Una noche de copas Una noche Mar de Copas Celebrando 22 años De la lista P este viernes En Yel Rock Girón Carabaya 815 Plaza San Martín Desde las 9 de la noche Artista invitado Miguel Sámame Mar de Copas Entradas en Joynas Gracias a Radio Oxígeno Chul Esto no es un mito Una leyenda urbana Referente a la música Pero allá por el Corría el año 2004 2003 Ya El chino Tubuchi Quien les habla Golfo Bolívar Y Jesús Vélez El Chucho Vélez Hacíamos un programa En Estudio 92 De aquella época Llamado Mal Elemento Mal Elemento Y nos trajeron La agradable Y chévere visita Por primera vez Del señor Juan Pedro Bocio Más conocido Como Zeta Bocio Bajista De la trilogía Al rock Yo recuerdo Ya teníamos tiempo Haciendo radio O sea que De pronto por ahí Digamos que Que siempre El tema de la radio Te puede sorprender Completamente Cuando te dicen Oye Va a venirte el artista Ah bacán Chévere Y más aún Cuando es un artista De ese calibre Internacional Nos ha pasado Con un montón de artistas La vez pasada Y me dio pena Que tú justo Coincidentemente Con tu periodo de vacaciones Estuvieron acá Con Khan Con Khan Entonces Yo disfruté la entrevista Con ellos Pero imagino que tú más Porque tú eres más fan De la música De Con Khan Y probablemente Haya estado Como que más involucrado Pero igual fue muy divertido Tuvimos la oportunidad También de entrevistar A Cristina Rosenbingen O sea estoy hablando De artistas De los artistas peruanos Que vienen acá Siempre son recontra bienvenidos Por supuesto Pero son esas pocas oportunidades Que uno tiene De poder conversar O hablar con un artista Que de pronto Ya no lo vas a volver a ver Nunca más O salvo que lo veas En un concierto Por ahí Pero como siempre decimos Hay artistas y artistas En el caso de Zeta Voz En el caso Por lo menos de Con Khan O como Cristina De los subterráneos Los abuelos De la Virus Virus Que estuvieron acá Tomando cachina Con nosotros Nadie nos la va a quitar Nadie nos la va a querer Claro Son Músicos Son artistas Que Han sido Son Son track de tu vida Yo lo llamo así Son track de tu vida Porque su música Te ha formado Te ha acompañado Es parte Es parte de tu historia musical De la vida De la vida Y otra Otra que conté hace unos días Se lo estaba contando a Angie No recuerdo si fue al aire Lo comenté En interno Pero Estábamos hablando De las Creo que hemos tenido Tres visitas de Molotov Acá a la radio ¿No? No sé si Ya en modo En periodo de oxígeno No estoy muy seguro Pero si recuerdo Dos importantes De Estudio No Todo fue de estudio Estudio 92 De estudio 92 Y recuerdo que Una la tuvimos A toda la banda completa A todo Molotov En la segunda vez Que vino Molotov Solamente pudimos hablar Con Miki Y que había pasado Y Miki Obviamente en ese momento Estaba completamente sobrio Porque todavía No habían llegado Los Picos Sour Una vez que Que llegaron los Picos Sour Comenzó como que A soltarse A divertirse A ponerse lindo Y ahí fue donde Nos enteramos Que los otros Integrantes Integrantes del grupo Se quedaron en aduanas O aduanas En el aeropuerto En el aeropuerto No podían salir Por un tema de documentos Y Miki Se tomó Todos los Picos Sour Que habíamos preparado Si no No le fue ninguno de nosotros Para Molotov Y los de Molotov Son de entrarle A la tequila Al bisco y todo Feliza Y se Garcó de la risa Todo el programa Burlándose Que se quedaron En el aeropuerto Encerrados Y no poder salir Bueno Habíamos estado hablando Hace un rato De las leyendas urbanas Que pueden ser de la música Recuerden que Digamos En otro género En el género De la salsa Cuanto se habló Y se sigue hablando Y seguirá siendo un mito La presencia De la voz Del gran Héctor Lavó En el Callao Cuando vino Para ese concierto De 1986 En el gran estelar De la Feria del Hogar Los salseros De los salseros Los salseros De los salserísimos Todos Todos tienen historias Todos tienen Que no Que yo sé Que yo lo vi Que lo escuché Que entró Que salió Pero bueno Así como lo de Héctor Lavó en el Callao Para la época De la Feria del Hogar Hay mil anécdotas Y mil leyendas Que no se sabe Si fueron verdad O fueron ciertas Son leyendas de la música Mi querida Angie En un rato vamos contigo Han mandado un montón de audio La gente Con sus leyendas urbanas De la música Aunque lo de Héctor Lavó O sea He escuchado Por ahí de gente He escuchado de los dos Yo he escuchado De gente que está Muy involucrada En el tema de la salsa No porque Hacen shows Conoce mucha historia Conoce mucha gente Alrededor De toda esa gente Dicen que lo de Héctor Lavó O sea Fue comprobado Yo solamente he escuchado De una voz Bien autorizada Muy autorizada De la salsa En el Callao Que solo se hizo presente En una casa En una casa Y de ahí no salió El hotel Y de ahí no salió Y ahí hay un millón De leyendas De Héctor Lavó Pero vamos con audio Whatsapp En chino Y alfantrop Lo que no es leyenda urbana Es que en el estudio Amigos Revisaron los audios De la Mauta Del 87 Y que esos audios Salieron en el disco En vivo Llamado Río Blanco Que se editó A finales del año 87 Mira Adolfo Mira Adolfo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a repetir el audio Por favor A ver Vamos a Hablamos Lo que no es leyenda urbana Lo que no es leyenda urbana Es que en el estudio Amigos Revisaron los audios De la Mauta Del 87 Y que esos audios Salieron en el disco En vivo Llamado Río Blanco Que se editó A finales del año 87 Entonces eso si tendría Daría validez A la leyenda urbana Que yo escuché De adolescente Que habían visto A Charlie Alberti Baterista De Zodestereo En ese momento Estaba fuerte Zodestereo En Balconcillo La Victoria Claro Porque estaba el estudio Porque estaba el estudio Amigos Muy cerca Al mercado Donde vendían yuquitas De Palermo Y a la vez Fue el estudio Donde se trabajó El audio Claro Del concierto De Zodestereo En el 87 En el Coliseo Amauta En el que tuvieron Los audios Que ha comentado En este Whatsapp Entonces tiene mucha Pero de allá Y se lo escucha Con seguridad Claro Pero de allá A que lo hayan visto Pero porque no No, no, no ¿Cómo monitoreas Un audio De Zodestereo Si no está Un Zodestereo? No, no, no Si está Yo no digo que No dudo Que haya ido A chequear ese audio A chequear A ver Cómo va a quedar Pero digamos Que la leyenda urbana En sí Es que fue a comer Yuquitas a Palermo Eso Es que lo vieron Comprando yuquitas Pero si está cerca El estudio está cerca Pero claro Le habré dicho Tengo hambre Acá hay un mercado Que hay una dulce Que se llama yuquitas Es que no sé Es como que Un cantante famoso Ya cuando Cuando los fans Dejan de acechar Que se yo Y baja a una A una bodega A una tienda No sé pues A tomarse una gaseosa Oye vino Este He visto al cantante De Coldplay Claro En una bodega Y mirándole Tomando gaseosas Vino Chris Martin Vino Chris Martin Y me compró Este Una Una gaseosa Tú dices No Yo estaba vendiendo Mi polo Mi polo de Perú Y me compró Mi polo de Perú Aquella esquina Y yo que estaba vendiendo Sin ir muy lejos Yo no sé si está Escuchando el programa Alguien tenga ahorita La comunicación con él El que tiene Las anécdotas Es un amigo Que se llama Juan Carlos Chiroque Es conocido DJ DJ Eterno Ustedes lo escucharon La vez pasada Por lo de Por lo de Vinilán Fest Él maneja una tienda Llamada Discos Eternos Y a su tienda Han caído gente Pero De un calibre Internacional musical Han ido a comprarle discos Y han encontrado Su propio disco Oxígeno Y me dice Tengo un montón de anécdotas De gente De bandas famosas Hay que traerlo Internacionales Hay que traerlo Que han entrado a comprar discos A mi tienda Hay que traerlo Y justo con el contenido TBT De Recuerdos Para comprarse No se moleste No, no Es super buena onda Yo lo sé Vamos con audio Whatsapp Y viene Angie González En Traffic Show Solo quiero decir Gracias Gourmet Bar Muchas gracias Un abrazo Para nuestros amigos De Gourmet Bar Chino Adolfito ¿Qué tal? Buenas tardes Tengo una leyenda urbana La de Diego Torres Que bajó a pichalear Antes de un concierto A jugar pelota A las canchitas De la Costa Verde Diego Torres A jugar pelota No sé si es cierto O fue mentira Oxígeno Aló Ya la historia De Charles Alberti Es A ver No sé si sea cierta Pero lo que sí es cierto Es que en junio De 1987 Charlie Alberti Gustavo Cerati Zeta Ocio Mezclaron O Revisaron las grabaciones Que hicieron en la mauta De los tres conciertos Que hicieron El 19, 20, 27 de junio El 87 Entonces puede ser lógico Que vean a Charles Alberti Por ahí caminando Dudo que sea comer yukitas ¿No? Porque Charles Alberti Es medio No hay que dudar No hay que dudar No hay que dudar Cada día Cada vez va tomando fuerza eso La de Héctor Lago Es totalmente verídico Ah, mira, mira La de Héctor Lago Es verídico Es cierto Verídico ¿Qué? Verídico Ha movido acá El público peruano Y con la India Marc Anthony En una tolva Viajando desde Chorrillos Desde esta radio salsera Desde Chorrillos Hasta Ancón En la tolva del carro Y lo tenía Porque tenía a la gente Desde ese entonces Se bajó Cantó en Ancón Y también comió ceviche Ahí donde vienen Hola amiguito Hola te atiendo Ahí nada más En el mismo puerto de Ancón Ahí comió Marc Anthony Su ceviche Yo estoy seguro Que quien haya visto Cuando tenía el cabello largo Que es igualito a su viejo Quien haya visto a Marc Anthony O como decimos en el Perú Mar Anthony Mar Anthony Mar Anthony Comiendo ceviche en Ancón En esa época Y le cuenta hoy a la gente O adivina una vez A quien vi comiendo ceviche en Ancón A Marc Anthony A Marc Anthony Ah Te voy a decir Deja ladro Déjate esa cochinada Y ahora Marc Anthony Dice Next question Please O me voy Next question Me voy Seguida pregunta Y sepan y se va Hay leyendas Que son leyendas Y hay otras Que han sido Absolutamente Cierta Angie González Vamos contigo Porque ya está Zeta Vocio Subiendo Estoy emocionado A cabina En Traffic Show Angie González Nos sentimos unos fans En la recepción De este edificio De RPP Antes de que sea Hiper mega plus famoso El señor Juanes Ah eso yo lo confirmo Confirmado Eso lo lo confirmo Porque yo estoy con Carlos Oye chupete Hay un pata Que es una hora Estás abajo Haga alguna entrevista Tú con Carlos Este Aquí sube Juan Esteban Juanes 45 minutos Un sábado Un sábado de resaca De estudio 92 Yo lo vi Estaba sentado En un mueble Claro En la recepción De acá del quinto piso Con su guitarra Y no solamente pasó eso De aquí Un día antes Se fue a cantar Fíjate bien me acuerdo Se fue a cantar un programa Que daban en ese momento Frecuencia latina Claro Llamada Gana con Metro Que lo conducía Carlos Thornton Auspiciado por los supermercados Metro Y lo conducía a Thornton Y ahí cantó Ahí cantó Este Juanes Nos vamos a canción Está Z Bocio Con nosotros Suben el volumen Traffic Show Radio Oxígeno Respiramos Buena música Siendo exactamente Las cinco y veintitrés Qué momento esperado Así es Qué momento esperado La cabina está llena De personas A quienes nos recibimos Con mucho cariño Sí No sé si Todos de Argentina Sean de Argentina Sean de Perú Bueno Quien nos visita hoy Es parte de nuestra historia Parte como digo yo Del soundtrack De nuestra vida No solamente un músico Sino parte del soundtrack De nuestra vida De nuestra historia musical De todos los peruanos Creo que No necesita más presentación En cabina de Traffic Show El señor Z Bocio ¡Guau! Muchas gracias Muchas gracias Es que cuando me dicen eso Del soundtrack de la vida Viste Se me ocurre una imagen Y me hace río Porque se me ocurren imágenes Como de que pasa el colectivo Y te salpica con agua Y suena Viste La pregunta ¿Y por qué no Mi querido Zita? Se me quema la comida Y suena El temblor Hay un temblor Y suena cuando pasa El temblor Es el soundtrack de la vida Está buenísimo Claro Es que es verdad Descolegio La música tiene capacidad De meterse Como la humedad Se mete por todos lados Y tiene la capacidad De hacernos revivir esas cosas Todo el tiempo De meterse en nuestro corazón En el programa A veces te llevan al fondo A un francés A un español A un italiano Del público Artista Lo que fuera Que era la música Para él Y las respuestas Eran impresionantes Diferentes Diferentes Y todas Como muy introspectivas Filosóficas O sea Trataban de hablar De algo que le pasaba Adentro Cuando escuchaban eso Entonces Creo que es algo Incomparable Con ninguna otra cosa Lo que logra la música Querido Zita No queremos ser descorteses También debe ser Incomparable Divertirte en el escenario Hacer música Con tu compañera Sí Por favor Presenta Sí Con Estefanía Hola Hola Bienvenida Bien Vamos Buenas tardes Buenas tardes Primera vez en Perú Estef No Tengo el placer De volver Creo que es la tercera O cuarta vez Que venimos Venimos siempre juntos Y vinimos creo que la primera vez En el 2000 No en el 2007 Yo no vine Pero vinimos en el 2018 Con el Circus Leil Cuando presentamos el Circus Leil Y luego en el 2020 Con gracias totales Pero siempre En modo trabajo Siempre en modo manager Ah ya No no sé Porque de pronto Vinieron al Perú A descansar un poquito Primera vez a tocar Es verdad Podría haber venido Como novia Pero no quiso Ahí empezamos No porque bueno Estábamos noviando En la gira Estaban noviando En esa época Y yo le dije De venir a Perú Tenemos 18 años juntos Ya 18 años Toda una vida 18 años Noviando No Estamos casados Hace 14 Pero siguen Pero siguen Con esa pasión De noviar Pololeando La música Los unió Justo hablamos Del soundtrack De la vida De la música Que te lleva arriba Te lleva abajo La música Los unió En todos los ámbitos A ver La música Te lleva a lugares Mágicos En cada momento Y la verdad Que siempre La música Es parte de nuestra vida De nuestra casa De nuestra hija En todos los momentos De música Ella aprendió La música Del lado Del otro lado Del management Del otro lado Del escritorio Que es todo Es todo un arte También ¿No? ¿Y cómo nace La idea De Rock Life Set ¿No? El show Que están preparando Y que van a tocar El viernes El viernes 22 ¿Cómo nace Esa historia? Mañana Estamos 21 Eso es mañana Dicho Paso tiempo Las entradas ¿Eh? Chicos En joinas En joinas Por supuesto Escuche el grito Porque somos como 30 personas En cariño Y hay que comentarles Que todo lo que están Escuchando ahorita En vivo Aquí en Radio Oxígeno Por supuesto Se está transmitiendo En vivo También en simultáneo A través del canal De YouTube De Radio Oxígeno Así que Por ahí Por supuesto Van a poder ver a Estés Van a poder ver a Zeta Y ya de paso Mírenos a nosotros Antes de salir al aire Le preguntaba al maestro Zeta Si me permite decirle maestro Si esta idea Del Rock Life Set Había surgido En el encierro En pandemia Cuando estábamos todos Bajo techo En plena En pleno coronavirus Puede ser Quizá La semilla Porque quizá La pandemia Lo que hizo fue Nada Encontrarnos ahí En casa Y creo que empezamos Tocábamos un montón Tocábamos un montón Pero más en formato DJ Y no por ahí Lo que estamos haciendo Mañana Básicamente El Rock Life Set Está compuesto De versiones electrónicas De rock De temas de rock Versiones electrónicas Adaptaciones Adaptaciones Son reversiones A ver Hay alguna Que por ahí No es la reversión Porque realmente Remixes Para pensar Claro Remixes Pero vos para pensar Hacer un remix Tenés que pensar En los BPMs Porque tenés que pensar En todo tu show En cuanto lo vas a tornar Nosotros lo hacemos Entre 120 BPMs Y 130 Entonces si querés Hacer una versión No sé Yo le decía Vamos a una versión De Charlie García Y el tema Estaba en 170 Es imposible Bajarlo Y traerlo Y reversionarlo O es más difícil O te rompe El esquema Del show Cuestión que no No sé si nació En pandemia Porque jugábamos Más como DJ En versiones electrónicas Pero no Lo del rock El rock Que surgió este año Este año Fue más vívido Que dijimos A ver Vamos a hacer un show Ahora Empezaron a aparecer Algunas Algunas versiones Algunos remixes Interesantes De hecho El año pasado Hernán Cataño Hizo uno De la ciudad de la furia Muy bueno Creo que eso fue Fue un momento Dijimos Vamos a empezar con esto Dijimos Hacemos todo un show Haciendo versiones En este estilo Y nada Ahí empezamos A fantasear Y empezamos a armar esto Que me parece Todavía casi te diría Que es una cosa Que va creciendo Porque Lo vamos haciendo Y lo vamos haciendo Crecer cada vez más Y tenemos ganas De ponerle cada vez más cosas Y trabajamos mucho Para generarle contenido Y de hecho Como fan tuyo Zeta El público Dirá ¿Cuántas versiones En vivo Hay de Soda Stereo? ¿Hay versiones Remixes De Soda Stereo? Lo que pasa es que no hay Solo Soda Stereo Si hay Soda Stereo También hay Es parte del show Es más Hasta me animo a tocar Algún bajo todavía Pero Bien Dios mío Atención Primicia Primicia Los peruanos Ay, ay, ay Pero sí Porque también me parece Que estaba bueno eso Y que daba Y que aparte Como estábamos produciendo Los temas Podíamos hacerlo Con la versión Sin el bajo Para poder tocarle Pero Hay versiones De otras bandas Muy lindas O sea Danitos Otelcio Pelado Otelcio Pelado Jugar un poco con eso Y si lo del bajo Fue el diferencial Ahora que vamos Hablando un poco Me voy acordando Que Porque tocábamos DJ Z juntos O back to back El clásico Y en esto Cuando lo pensábamos Dijimos Ah, yo le decía Z, la gente te quiere ver Tocar el bajo O sea Agarra el bajo Y aprovecha Que yo estoy tocando Las bandejas Y andá Agarralo y tocá Entonces un poco Surgió de eso Es como cocinar Vieron que la Y que obediente Hizo caso Hizo caso Pero buenísimo Z quería tocar el bajo Y no es Es una sugerencia Adolfo Z quería tocar el bajo O te costó Estef convencer a Z De que coge el bajo Y lo incorpore En este live En lo artístico No hay nada que sea obligado Si no lo crees No lo creas No convencerlo No, no Como te decía Esto surgió En la cocina De casa O sea Claro En los momentos Que estamos compartiendo Y haciendo cosas juntos Y empezamos a fantasear Y así Con la misma naturalidad Me dicen ¿A qué podés tocar el bajo Si querés Si te agarro el bajo Y no A tocarlo Y como si Z Ustedes hacen Back to back Musical Pero en la cocina También hacen back to back Tu cocina Si es más difícil En la cocina Porque uno ya le puso sal Y el otro le va a poner de vuelta Si no Hay que ordenarse Él cocina más Él cocina más Entonces cuando yo voy a cocinar Y el se mete Le digo Pero ves que ahora Te lo vas a adjudicar Que estás cocinando Le digo Déjame cocinar una vez ¿Cuál es el plato Que le sale más rico a Z Cocina mucho asado Cocina mucho asado La parrilla Hay que agendar Para la próxima visita Mucha parrilla Por favor Z El asado para nosotros Es como que el estandarte De Argentina Si Nosotros estamos viviendo En Miami Imagínate lo que significa Para nosotros Es como clavizar la bandera Hacer un asado Cada cuantos días Porque yo sé que por ejemplo Mi embajador A ver acá Para nosotros en Perú Que le decimos parrilla Al asado Igual en Argentina Acá es como que En ocasiones Un poco especial Es un fin de semana Te invito una parrilla A mi casa Pero tengo entendido Que en Argentina Es como que almorzar O sea Arman la parrilla O tienen la parrilla armada Tenemos una parrilla En la cocina chiquitita Que son como electrónicas Que abrís así Ponés la carne ya Y listo Cada cuantos días Y cada tres días Sí, tiene que haber un asado Un asado En Argentina Hay una obra Es típico Hay una obra en construcción Y estás viendo Que hay uno de la obra Está trabajando Desde las 10 de la mañana En armar el asado Para comer al mediodía Eso es muy típico Entre las obras de construcción Entre los mismos materiales Hacen su asado Hacen el asado Con las chapas ahí Con las maderas de ahí O sea Improvisan Nada se desperdicia Y todo se utiliza El asado de las obras Es imposible caminar por ahí Y no oler el olor El olor de la carne Así asándose Querido maestro Venimos con Tu última presentación Lo más reciente En los premios Grammys Al lado de Chala Alberti Y de Rodri La semana pasada En el Grammy Latino 2024 Venimos con lo que se viene mañana Con este back to back Este semejante Live con Z Ocio Estás con Traffic Show Con Chino de Olf En Radio Oxígeno Salud Hoy nos acompaña Z Ocio Salud maestro Salud 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 Canción Y seguimos Estamos en el live Youtube En el canal de Youtube De Radio Oxígeno Angie venimos contigo Y tus preguntas Canción Y venimos Traffic Show De lunes a viernes Desde las 4 de la tarde Solo por Radio Oxígeno 5 de la tarde Con 47 minutos Chuls Nación Oxígeno Esto es el Traffic Show Con Adolfo Bolívar Eduardo Otoguchi Y la gran Nación Oxígeno Del Perú Del mundo mundial Y el espacio cedral Hoy programa Épico Mis queridos Chuls Épico Como dices Y nos sentimos Verdaderamente Como fans Enamorados Como si tuviésemos 15 años De pronto Con las Como si Con las hormonas Al Al Alborotado Totalmente Bueno en cabina Por supuesto Nos acompaña Zeta Vocio Y también está Su compañera De la vida Stephanie Steph Queríamos decirle a Zeta Que no es fácil Zeta Steph Conversar al aire Porque fuera el aire Como que es distinto Con alguien A que admiras De toda la vida A que La Reina Es un tributo siempre Porque te ha acompañado Toda la vida Musicalmente Entonces hay una pelea Con Chino Conmigo Con Chupete Con Angie Entre nuestro lado Profesional Que es hacer este programa Al aire Y nuestro lado Fan Es imposible Para nosotros Separarlo Pero bueno Mañana vamos a estar Junto a ustedes En esta super presentación En el centro De convenciones De barranco De barranco En la noche Va a hacer el rock Life set Con Zeta Vocio También en compañía De Steph Y promete agarrar el bajo Zeta Justo teníamos acá En la mano Un vinilo Un disco de vinilo Una reedición Nos han mandado Varios vinilos Por ahí Hay unos libros También Cada tanto La compañía Hace una edición En vinilo Porque Como son Se ha vuelto Un poco la costumbre De no sé Poseer el vinilo No sé si escucharlo Pero Aquí este es el original Mira Hay dos Hay dos versiones Hay dos versiones De el soda estéreo Soda estéreo Que tiene en la mano Nuestro gran amigo Zeta Vocio Uno es El original De época De época De época Año 1984 Este vinilo ya cumplió 40 años Pero es una edición Peruana Me parece Zeta Podemos voltear Firmada por Charlie Está firmada por Charlie Alberti Y acá dice Edición Producto peruano Producto peruano Es una edición Del año 84 En Perú Y yo tengo acá Otra que no es de época Que es una reedición Holandesa Ahí está Estábamos hablando De la firmeza Y la dureza De El gramaje De un disco A otro Pero por una cuestión De producción Pues no claro Ese es el disco De un amigo Programador de radio Felicidad Richard Roque Ajá Esta es la versión Peruana Y la versión Holandesa Tiene más caro Gustavo La versión peruana Claro Está más joven ahora Claro ¿Qué sientes mi querido? Parece una especie De fotocopia Las reediciones De soda estéreo Siguen saliendo Como pan caliente Se siguen vendiendo Eso creo Está de más decirlo Pero cuando tú agarras Un disco de soda Que está hecho En el año En que realmente Se hizo Como el año 84 ¿Qué sientes De tener un vinilo De la época En que se hizo Z? Mucha emoción Primero porque Ha llegado hasta aquí Mira Mira la marca Del centro Justo en el ojo Gustavo No me había dado cuenta Del ojo Gustavo Todo en el centro Claro Es un vinilo De 40 años Ha estado ahí En una batea Conjunto un montón De vinilos Ha entrado y salido Un montón de veces Y ha sido elegido Dentro de todos ellos Para alegrarte un día Para ponerte Menancólico O lo que sea Es maravilloso A mí me pone Me emociona Además Estos discos Tienen una diferencia Con estos nuevos Con las reediciones Claro Los originales Estaban hechos Con el sistema Como se hacía En la época Que era Todo analógico Triple A Era analógico 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 Entonces El corte Del disco Se hacía De una cinta A partir de una cinta Analógica Que giraba Una cinta grande De cuarto de pulgada De media pulgada En el mejor de los casos Y eso es una cosa Que es totalmente distinto Esto ya está hecho Digital Esto ya tiene La resolución digital De 338 mil No sé cuánto Y se siente Y se siente Cuando nos ponen La gula Se siente Que una cosa Es infinito La curva Es una curva Y la otra Es una escalera Digamos que si uno Lo explicaría rápido La otra En vez de ser una curva Son todas escaloncitos Y este Y este Este El original Es un En el analógico Vos tenés de cero Vos tenés de cero A infinito Porque es infinita Cantidad de pasos Acá tenés 38 mil pasos Es por eso que los discos De época O sea los que fueron Hechos En el momento Que fueron lanzados Hoy por hoy Son los más buscados Hoy por hoy Según el estado De conservación Son los más caros Y hasta ahora Son los que siguen Teniendo Una gran calidad De sonido A diferencia De las nuevas Rediciones Hay que tener suerte Para encontrar rediciones No Rediciones están bien Están bien Me mejoran el gramaje Exacto Pero hoy en día Lo que se busca Más que nada Digamos esto era algo Que pasaba en la época Porque se hacía de esa manera Porque no había otra manera De hacerlo ¿Colecciones vinilos Hoy por hoy Sí, sí, sí Me gusta todavía tener Yo fui DJ de vinilos De vinilos Algo muy complicado De hacerlo La experiencia de escuchar música En vinilos Es completamente distinta A la otra Ahí Hay algo Viste como En otro día Lo hablaba Una persona Reflexionando ¿Cuántos momentos De la vida Teníamos Cuando rebobinábamos Un cassette Por ejemplo Había que esperar Que se rebobinara Ahí eran Treinta, cuarenta segundos De la vida En que vos Pensabas en un montón De cosas Y tenías tiempo Porque no podías Hacer en cuarenta segundos Hacer otra cosa Otra cosa, claro En cambio Eso era así Ibas en el colectivo Y viajabas en colectivo Y veías como las gotas Caían por el vidrio Y veías a la gente Y no me traje Te reías Con lo cotidiano Te reías En cambio ahora Estás con un teléfono En el colectivo Estás con un teléfono Hasta vas Antes ibas al baño Con un teléfono Y ibas al baño Claro Nada más Ahora Ahora va a ser una película Es cierto Yo Escuchando el tema Que comenta Con el tema del vinilo Se lo escuchaba En una entrevista Lo comentó Calamaro En una entrevista Que estaba en España Y él decía Que es muy amante De escuchar vinilos Y que Él Dice Escuchar música digitalmente En cualquier plataforma Streaming Es muy rápido Uno puede escuchar Miles de canciones Primero que aparece Lo primero que aparece Lo que escucha Acá tenés que elegirlo Claro Tenés que sacarlo Tenés que ponerlo Un ritual Lo que él comenta Aparte del ritual Es que dijo Que la música Escucharlo en un disco En un vinilo Te humaniza nuevamente Porque Tienes que poner la aguja Tienes que calibrar Calcular Hay algo que todavía La velocidad Yo creo que Es una evolución Y somos unos adelantados Hay algo que Va a pasar en el mundo Que va a pasar naturalmente Va a ser la respuesta A todo esto O sea Hemos perdido Mucho espacio Hemos ganado mucho Sí Pero hemos perdido Mucho espacio Y cada vez Perdemos más Y creo que El hecho de revalorizar Esos momentos Y de revalorizar El conectarse Con uno mismo De vuelta y todo Darse un espacio Un tiempo Hoy lo hacen A través de la meditación Va a ser más necesario Porque los ataques De pánico Son más frecuentes Los ACVs Un montón de cosas Porque tienen que ver Con esto Con el ritmo Acelerado La falta De un descanso En la escalera Justo eso Quería saber Descanso Justo eso Quería saber Me imagino que La música Y la tecnología Para ti han ido de la mano Y sigues pues Con tecnología de punta Trabajando en tu música Pero respecto A la tecnología Tienen las redes sociales De estar presente En TikTok En Instagram Y en todas las plataformas ¿Cómo te llevas? ¿Cómo te llevas Tu día ¿Cómo es tu día a día Con la tecnología? Al principio Me fascinó Cuando me hice Mi primer Facebook En el 2005 Estaba en Serbia Estaba en Serbia Estaba en Serbia En Sarajevo Estaba Estaba Una tarde Hablo con un amigo De Miami Me dice No tenés Facebook Ponete Facebook Que tengo un montón De amigas en Serbia Me voy a hacer un Facebook ¿Qué haces en Hi-Fi? Punte Facebook Para estar conectado Con el mundo Entonces me hago un Facebook Y claro Descubro Una cosa ¡Wow! Un mundo nuevo Un mundo nuevo Esto fue en el 2005 Hoy te digo Que las redes O sea Vos dejame No me dejan mentir O sea Las tercerizo totalmente Porque las necesito Para estar en contacto Con la gente Para poder Claro Gracias Juan Pablo Voigt Que es nuestra mano derecha Pero sí Lo tengo Tengo a un chico Que está Está metido en eso Y que no lo podría hacer yo Tan bien como lo hace él Pero te decía Que al principio En el 2005 Tenía un montón de ideas Y hacía Y me ponía en los chats De Facebook Y hablaba con los fans Que era Era con todos los que estábamos ahí ¿Entraste en contacto con tus fans? Y sábado a la noche Estaba aburrido Y no salía Estaba aburrido O deprimido Y me ponía a hacer un asado En el chat ¿Viste? Y por yo Ahora que tema suena Y decíamos Que tema estaba sonando Y lo poníamos todos juntos ¿Viste? O sea Al principio tuve esa locura Pero eres un visionario Porque es lo que hoy hace La gente en TikTok Sí Claro Total Estás hablando de 2005 El compartir tu día a día Tu vida cotidiana Eso Hoy no me sale ni a loco ¿Por qué? Ni loco No sé Era un momento de mi vida Ah ok O sea Hoy me parece que O sea Mi vida Mi privacidad Es lo que te decía Hoy estoy más por Opto más por Estoy más cerca de la jardinería No pero sin ir tan lejos Pero sí Pero opto más por Por estar un poquitito más Con uno mismo ¿Ase optado por lo que te relaja? Uno se desdibuja también ¿No? Con tanta O sea Digamos que Porque lo que normalmente Ahorita lo que nos lleva A las redes Es que Todo lo que hacemos Todo lo que vemos Todo lo que comemos Todo lo que tomamos Todos los trepamos a redes Para que De alguna forma La gente Hoy estoy haciendo esto Estoy haciendo lo otro Como que informando Las cosas que uno hago Pero en este caso Estás en la etapa Donde vuelve el tema De la privacidad Además lo están haciendo todos Y viste Y entonces como que ya O sea Es meterte ya Uno más O sea A contar Que hoy pasa esto O sea Me parece que Menos hoy en día En eso Es más Me parece que está perfecto Como lo manejamos nosotros Tener una persona A mí A veces me pongo a leer comentarios Generalmente son muy buenos Tú y nosotros Somos Yo soy un agraciado Digamos No tengo Tantos haters A pesar de todo Hay mucha gente Que por suerte Es amor lo que vuelve Más fuerte que odio Pero Pero igual O sea Es demasiada información Viste Como para manejar Sientes que contamina Estar metido todo el rato Facebookando Instagrameando Tiktokeando Voy acá Voy me baño Estoy en tiktok Pero es que pasa Te desdibuja O sea En el momento Te perdés de hacer Lo que estabas haciendo Porque estás más pendiente De lo que tenés que publicar Que de lo que tenías que hacer Yo le cuento Y te cuento esto Zeta Estef Yo quiero comer Yo no quiero fotos Le digo No claro Yo quería comer Yo quiero el asado Yo no quiero tomarle fotos al asado Pero para para que tenemos que sacar la comida Acaba de decir algo que me hizo reflexionar Y la vez pasada se lo cuento a mi esposa Ya tiene 14 años menos que yo Yo tengo 52 años Y le digo Como me hubiera gustado Conocerte en la década de los 80 Porque ninguno de los dos Tendría un smartphone en la mano Conversaríamos un poco más Porque ella está mucho con el teléfono Ambos Ahora se usa mucho Que las películas las ambientan A la década del 70 Porque son más entretenidas Porque hoy con una llamada Ya se soluciona todo el problema El diálogo es una imagen Nada más Práctima Manda una foto El no tener la posibilidad De avisarle al otro Por teléfono inmediatamente Traffic show Acorta las distancias Pero también crea ciertos problemas Estamos con una gran fan de ustedes Aparte conductora de Radio Oxígeno Una conocedora Una melómana Como la que ya no existe Mi querida Angie González Angie compartimos un micrófono contigo Con Zeta Con Steph Estoy disfrutando de esta charla chicos No saben cómo La verdad que conocer más de Zeta De Steph Y ahora que hablan acerca de las redes sociales Siento que pasa algo Que los fanáticos de una agrupación Que ya no está funcionando Que ya no está tocando actualmente Crecen Te ha pasado O sea Has visto que la fanaticada De la música De Zeta Y el catálogo Ha crecido O sea Como que tienen muchos más fanáticos Que cuando estaban en ejercicio Yo creo que también Quizás El producto de esto Es que muchos chicos Pueden acceder Imagínate si solamente Hubieran Pudieran escuchar nuestra música Porque encontraron el disco En la casa del tío Tendrían mucho menos fans Que hoy Que es mucho más fácil Hacer un click Y encontrar la canción Y encontrar la canción No No es que todo está mal Lo que yo digo A veces es como que Reflexionar un poco A veces Y tratar de encontrar El espacio Adentro de todo esto Porque Todo esto está pasando Hoy en día La inteligencia artificial Me preguntan Si está bien O si está mal No, está Y cuando está Ya está O sea El que no la usa Nos adaptamos En dos años El que no la usa Se quedó afuera Exacto Va a haber otro Que la está usando Un mal necesario Hay que adaptarlo Es un mal que está O bien o mal Lo que sea Pero está con nosotros Entonces cuando está Si está bien o está mal Ya no tiene sentido Preguntarlo Hay que empezar A aprender a usar Y ustedes utilizaron Tú, Charlie Y el gran Gustavo ¿Utilizaron la tecnología En los ochentas Para la música? La última Siempre fueron ustedes De la cuarta Éramos súper Tratábamos Leíamos Nos comprábamos Revistas Porque la única forma De informarte En ese momento Era tener la keyboard O las revistas Que te hablaban De las cosas Que venían saliendo Íbamos a ferias De música Para estar actualizados Y probablemente Los más puristas Quizá Ya por el año 82 83 384 Criticaban el uso De la tecnología En la música Y defendían de repente Más la guitarra La batería Y el bajo Pero sin embargo Ustedes Fusionaron Nosotros éramos Pro tecnología Siempre fuimos Pro tecnología Y incorporar eso A los shows Y yo no sé Hoy en donde estaríamos Lo que pasa Que se decía Hoy ya Todo es Muy masivo Entonces ya está Muy popularizado Antes éramos Un grupo De nerds Que estábamos Investigando Pero ahora Esto ya se ha expandido ¿Entendés? Y ya Entonces La cantidad De lo que se produce ¿Cómo se asimila Todo eso? ¿No? Yo tengo Un movimiento Que estoy haciendo Que eso sí Nació en pandemia Estoy haciendo Con un amigo Que se llama Hitme Allá en Miami En donde Buscamos a todos Los artistas Que están en Que nos parecen Que son muy buenos Y que están en En Spotify O en YouTube Y no tienen seguidores Tienen 300 Emergentes Y son buenos A veces no son emergentes A veces tienen 50 años Pero son buenísimos Y no logran Tener No logran Hacer contacto Por diversos motivos Falta algo Falta algo Un poquito Entonces digo ¿Por qué no nos juntamos todos Y hacemos un gran gremio De esto Y a ver si De alguna manera Llamamos la atención De que esto pasa también De que Si bien Es muy beneficioso Para muchos Que se yo Los grandes artistas Los que tenemos Mucha trayectoria Y tenemos catálogo Ya armado Y buscado Si Nos funciona un poco Todo esto De Spotify Pero para los emergentes No O sea Antes Cuando estaba polarizada La cosa Vos entrabas a una compañía Y tenías una posibilidad De llegar Ahora Ahora Las compañías Agarran Lo que están dando Lo que está funcionando Me he quedado pegado Con un término Que dijiste Hace un instante Que cuando ustedes Arrancan y revolucionan Utilizando la tecnología En su música Eran como Tres chicos nerds ¿Consideras que eran nerds Para la época? Si Si en ese sentido Si Si éramos Porque siempre fuimos Dentro Hasta del movimiento Del rock Éramos como Como raros O sea No 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 éramos convencionales Pero ustedes eran Un referente No solo de música Sino de imagen De look Versus look Versus look Como decimos nosotros Los peruanos Imagínate La generación Anterior a la nuestra O sea Si bien Aunque no te importa Siempre Vos comunicás O sea Cuando vos sos una banda No sé Sos Charlie García Y no te importa la ropa Te salís con una remera rayada Y unos anteojos Pero eso Es lo que estás comunicando Claro Pero eso empieza a ser Un estándar también Incluso cuando ustedes Presentaron su disco Lo hicieron en una hamburguesería Y nosotros empezamos Estudiamos publicitar Lo que pasa es Estudiamos comunicación social Con Gustavo Nos conocimos en la facultad Y Veníamos de De trabajar Un poco Haciendo trabajos prácticos Nos estaban preparando Para entrar a trabajar En una agencia de publicidad Entonces medio como que La banda Fue nuestro banco De pruebas De muchas cosas Que habíamos aprendido De marketing Que habíamos aprendido Como el hecho De tener una Una portada Que nos identificara Y que no fuese La portada Típica que hacía Pues nos dábamos cuenta Que la compañía SBS Cuando hacía una portada Hacía una portada Estoy en rigor Estoy en rigor Ustedes mismos Muy normal Y nosotros nos gustaban Bandas De Inglaterra De Estados Unidos Que las portadas Las hacía Hipnosis No sé Pink Floyd Una compañía Que era una obra de arte O Gandhi Warhol Hacía las tapas Había una posibilidad De expresar algo En esa etapa Que no lo estaban Y lo aplicaron Con sus estudios Entonces nosotros Esto fue Esto fue una revolución Por supuesto Pero en el momento En que salió Esto fue muy fuerte Y fue su trabajo Porque no era normal Que pasase esto Y fue criticado Seguramente No fue comprendido Estamos hablando En el año 84 Esta foto Está original Esta es la original Y esta es la que Después del proceso A ver Vamos a explicar Estef La foto Esta foto La tengo Porque estas fotos Cuando hicimos La tapa del disco Nosotros como te decía Estudíamos En publicidad Nos armaban Nos preparaban Para todas las áreas Diseño gráfico Creatividad Marketing Estadística Que era lo que más odiaba De todo Matemática Adolfo Pero Enséñalo al cámara Justo lo que estamos hablando Porque nos siguen Por el Youtube De Radio Oxígeno Para que entiendan Lo que estamos hablando Sé que están también Por la radio Pero por Youtube Exacto La portada Del libro De Zeta Bocio Llamado Yo conozco ese lugar La foto que aparece En la portada Esa es Es la misma foto De Zeta De la portada Del disco Soda Stereo Soda Stereo Pero elegimos Elegimos estas Y después Yo las Yo las hacía Fotografía En ese momento Las llevé a mi casa En el laboratorio Y las procesé Y las revelaron En la película gráfica Para poder eliminarle Los grises Y lograr este Efecto tipo dibujo Que después se pondría De moda En algunos Neoclips ¿No? De afuera Teníamos esa idea De hacerlo así Entonces lo hice yo En el laboratorio Y me quedó Este Este fue un paso intermedio Y me quedó esta foto Lo encontré En la película gráfica En el momento Que estaba haciendo el libro Digo Este es el arte No había hilado Con eso Con eso armamos Es como la foto Esta foto la hicimos En la casa En el living De la casa de Gustavos Con una cortina blanca De fondo Y un velador Teniéndolo acá en la mano O la tenía alguien Con velador Para un poco de luz En la cara Y con una cámara Pentax Acá Una Pentax Hicimos las tres fotos Y hicimos el arte De tapa nosotros Que hicimos esto Que fue revolucionario Como te digo Era muy difícil Lograr que un grupo Saliese con una propuesta Bueno Cerú Girán Las bandas grandes Ya lo estaban haciendo Ellos sacaban tapas Cerú Girán sacaba La tapa de una revista Famosa de Argentina Con las noticias Exacto Por supuesto Gran portal Tenían Claro Tenían alguna Ya había Pero Era muy difícil Que lograr Que una banda nueva Lo que te decían Todo era que Una banda nueva Tiene que tener La foto de la banda En la portal Pero el nombre Los trazos El color La irreverencia El logo Todo lo hicieron Todo pop Esos tres nerds Lo hicieron Los tres nerds Cuatro con Alfredo López Con Alfredito Entonces los cuatro nerds Era con cuatro estudiantes En publicidad Alfredo estaba ahí Con nosotros Y Alfredo Sin ser parte de la banda Sin ser músico Era muy importante Por estas cosas Porque hacía Hacía esto Hacía los flyers La publicidad Nosotros cuando tocábamos En un lugar Juntábamos 50 60 personas Pero había que juntarlas Entonces para juntarlas Hacíamos unas fotos Duplicaciones Así que Eran baratas Que Hay un proceso Mejor que la fotocopia En los 80 Que era la foto de duplicación Que era con una chapa De offset Y que Te permite hacer Buenas impresiones Alfredo hacía un diseño Y lo mandamos a foto de duplicar Y íbamos con un engrudo Hecho con harina Y agua Claro A pegar A pegar nosotros Con carteles Así hacíamos aquí también En engrudo Exacto Ustedes lo hicieron todo En todo aspecto Y nos acompaña Y nos cuenta Quien estaba ahí Quien estaba ahí Quien es parte de la historia Quien es Hoy Zeta Vocio En Traffic Show En Radio Oxígeno Vamos a canción ¿Qué programa? ¿Qué programa? ¿Tiempo todavía? Ustedes dirán ¿Cómo vamos de tiempo Zeta Estefi? ¿Nos quedamos Un bloque más? ¿Nos quedamos Perdón ¿Nos quedamos Un negrón y más? ¿Un negrón y más? No Un bloque Gracias a Gourmet Bar También gracias Se vino otra ronda también Argentina Rock Fútbol En Perú También muy amante Y hay un amigo Que es un entrenador Bicampeón Uno de los últimos Bicampeones Víctor Chino Rivera Está escuchando Radio Oxígeno Chino y Adolfo Chupete Angie Qué buena entrevista Un saludo para Zeta Bocion Un grande Él es entrenador de fútbol Chino Rivera Actualmente entrenador De la San Martín de Borre Y está escuchando El programa Aprovechamos que Le mando un saludo grande Al Chino Rivera Para toda la gente Que le gusta el fútbol Yo también soy fanático Y aprovecho para decir Que Racing juega La Uy la academia El cilindro La borde imperial No 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 Claro Pero la juega En Paraguay Gustavo Costas Con el crucero Claro Sí Somos Racing Somos Racing Somos la academia Soy de Racing Entre otras cosas Entre otros equipos también No es exclusivo Pero Racing es mi mayor amor La academia La academia Nos vamos a canción Chino y Adolfo En Traffic Show Hoy con Zeta Traffic Show De lunes a viernes Desde las 4 de la tarde Solo por Radio Oxígeno Jueves 21 de noviembre 2024 Con Adolfo Bolívar Eduardo Toguchi Todo el equipo de producción Digital Marketing Añi González En la producción Mi nombre es José Ángeles Con un gran Super Ultra Invitado Mis queridos Chuls Parte final De esta gran visita Y también nos pueden ver En el canal de YouTube De Radio Oxígeno Solamente agradecerle a Steph Y al maestro Zeta Bocio Héctor Juan Pedro Tres nombres maestro Héctor Juan Pedro Tres nombres Costumbre italiana Muy tan útil Miren que si suena así Era el nombre que te querían poner Más el nombre del abuelo paterno Y el nombre del abuelo materno Más el santo Porque hay la costumbre del santo Algunos tenían más nombres O sea Así tenía que ser Era obligado de todas maneras Era la costumbre que se usaba No todos Mi hermano por ejemplo No tiene ese Ah ok Yo era el primogénito Y tuve que pasar por eso Digamos Tuve que tener el nombre de los abuelos Quizá era con el primogénito Más que nada Puede ser Puede ser Mi hermano se me da gusto A secas A secas Nada más Héctor Juan Pedro Para nosotros Zeta Bocio Maestro De verdad De todo corazón Muchas gracias Muchas gracias por su tiempo Estef Gracias Gracias Muchas gracias Un lindo momento Siempre que digo Venir a Perú Pero acá Aquí en Oxi Lo pasamos muy bien Más que linda Es su casa Es la casa de ustedes Es la charla Y bueno nada Queda más que invitarlos Por supuesto Por supuesto A todos ustedes A todos ustedes Y a todos los que están Del otro lado También Centro de Convenciones Barranco Mañana viernes Centro de Convenciones Barranco Viernes 22 En la noche Hay entradas Las entradas en Join us Join us Semejante Back to back Va a ser una fiesta Va a estar bueno Es un live set Si es un live rock set Es back to back Pero en realidad Eso quiere decir Que cambiamos nosotros En los temas ¿Quién ejecuta? Pero en realidad Lo que pasa es La música El contenido Es muy especial Y se arma una muy linda fiesta Extraordinario Excelente Muchas gracias En la primera visita Que tuvimos Contigo Z No hubo muchas fotos Pero creo que Hoy sí vamos a usar Un poquito eso Ya finalizando la entrevista Un par de fotitos más quizá Y por supuesto No queremos que se vayan Con las manos vacías Les tenemos unos presentes De parte aquí De Radio Oxígeno Es un pisco Para que haga su legrón Para que lo disfruten En el momento Que ustedes deseen Un pisconi Sí, ahí está Ahí está el pisconi Para los piscolistas No decimos vocalistas Piscolistas O para que se preparen Por ahí de pronto Un pisco sour Un chilcano Ahí en internet Pueden ver cómo se prepara Ahorita Siempre tratamos De que nuestra cultura Se expanda Y el pisco Que es una bebida De bandera Un destilado De bandera peruano Siempre De nominación peruana De nominación De origen Queremos que siempre La compartan Sobre todo Nuestros invitados Con su familia Con sus amigos Cuando lleguen a Argentina Y no olvidar El piscola Que es algo Que no ha transcedido Las fronteras Pero que sigue siendo Algo muy rico Bueno, acá el pisco sour El pisco sour Zeta Vocio Con nosotros Muchísimas gracias Redes sociales Si quieren mover Lo que ustedes quieran Lo que ustedes quieran Los micrófonos La de Zeta Vocio Es arroba Z Solamente La Zeta Vocio La mía es arroba Estefirazet Igual nada Cubrían ahí un poquito Y salen todas Así que las esperamos mañana Y mañana Mañana estamos de fiesta Mañana hay fiesta Más allá de la mañana Que tengan una hermosa estadía En el Perú Y lo disfruten Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Zeta Continúa la emoción En la cabina Con Adolfo Bolívar Eduardo Toguchi Añi González Bruno Dafne Mi nombre es José Ángeles Nuestros amigos También de Gourmet Bar Gracias Emocionadísimos Qué grata visita Un gran tipo Y también Gran Gran chica Gran acompañada Linda Su esposa Tenemos amigos Musicales Totalmente ¿No? Son estas cosas Que uno los guarda En el corazón Este tipo de entrevistas Porque Estos momentos Estos momentos Porque Rara vez Trabajando tantos años En radio Veintitantos años En radio De forma ininterrumpida Y son muy pocas veces Las oportunidades Que uno tiene De poder conversar Tomarse Imagínate Trabajar Hacer una conversa Porque acá no entrevistamos Hacer una conversa Con grandes artistas Con grandes cantantes Músicos Y todas las personas Que vienen aquí A la cabina Y son oportunidades Que probablemente No se vuelvan a repetir ¿No? O sea Con Z Se lo contamos Tuvimos una oportunidad De conversar con él Y con la misma onda Súper Como lo han escuchado ahora Recontraterrizado Por allá Por el 2003 2004 Cuando estamos en el suyo 92 Simple y humilde Y veintit Y no sé Quince, veinte años después No ha cambiado Relajado Como dice Angie Sigue siendo El mismo tipo Súper relajado Súper chévere Tranquilo Así que Y como digo Estas oportunidades Uno lo tiene que guardar Bien bonito Disculpa Chino No me gustan las comparaciones Porque las comparaciones No se ensana Y un maestro Como Z Bocio No hay por qué Compararlo con nadie Pero no comparo A la artista Sino a la humildad Ah, siempre Y me queda De experiencia De anécdota Porque trabajamos En una radio Que es Radio Oxígeno Y tenemos de vecinas A otras radios Sí Llámese La Megamix La Zona Estudio 92 Corazón Felicidad Corazón Felicidad Y dices ¿Cómo es la vida? ¿No? Viene Alguien como Z Bocio Que no necesita presentación Jamás Z Bocio Soda Stereo Ya está ¿Qué más necesitas explicar? Nada Y después ves Entre comillas Artistas que vienen A otra radio Que tienen un mes Un mes y medio Con seguridad Con lentes oscuros Que nadie se les acerque Con unas poses De haberle ganado Al mundo entero Y creo que solo Se la creen ellos Que no está mal ¿No? Pero dices Qué bestia ¿No? El más grande De los grandes Es humilde Que no hay nadie Se cree el más grande Los más grandes Pero voy para Ponerme en modo Abogado del diablo Este Tú lo has dicho ¿No? Si el artista Que estás Haciendo carrera No se la cree él No se la va a creer nadie ¿No? Entonces en parte Es como que De pronto Sí Depende del ángulo Y del punto de vista A su madre Acá va a llegar un famoso ¿Quién es? No sé Y tú No sé De repente no somos su target Z viene con su esposa Tranquilo en la entrevista Y estos chicos vienen Pero Con cinco grandotes Con su trayectoria Hablando de gente famosa De gente hiper archi Mega conocida Te cuento que Master Life Presenta Una de las bandas Más influyentes del rock Que llega a la ciudad de Lima Llega al Perú The Offspring Ese veintiuno de marzo En el Costa veintiuno Con el tour Que se llama Super Charged O super cargado Está bien año ¿No? Super Charged Es super cargado ¿No? Venta de entradas En Teleticket Gracias a Radio Oxígeno Va a estar buenísimo Estamos todavía Bastante emocionados Con este tema Emocionados Alucinados Enamorados Con Z Ahí por ahí Nos hemos tomado una foto Con Adolfo Con Chupete Gracias por la foto Por ahí unos videítos Este Y estamos así Realmente Bastantes Este Con muchas sorpresas Todavía en este momento Estoy nervioso Estoy muy hequeado Bueno Bar 122 Presenta Amén en Acústico Va a ser en vivo Este viernes Veintinueve de noviembre A las nueve de la noche Así que escucha Amén Con sus mejores éxitos En un concierto íntimo Con lo mejor del rock De los noventa Y parte del dos mil Por supuesto En vivo Esto va a ser en la avenida Cuba Mil doscientos Jesús María Bar 122 Así que consigue tus entradas En Teleticket O al nueve treinta y cinco Cero treinta y nueve siete cinco tres Repito el cel para que lo apuntes O lo grabes por ahí A ver Nueve treinta y cinco Cero treinta y nueve siete cinco tres No faltes Por supuesto Como siempre Gracias a Radio Oxígeno Bueno le quiero mandar un gran cariño Y un agradecimiento a Lisette Monge Gourmet Bar Por supuesto Nuestra amiga de toda la vida Es familia Es familia Es familia Gourmet Bar Porque Con la extraordinaria mano Que tienen ellos Para preparar Deliciosos tragos No se han puesto Pero lindo No solamente eso Zeta y Steph Zeta Bocio Probó una Un Negroni Pero con una adaptación Peruana Porque el Negroni Es a base de gin Si correcto Pero Gourmet Bar Hizo hoy día Una adaptación Con pisco Si Y es por eso Que cuando Zeta Eso es off the record No lo vieron Al aire Interno Lo probó Nos miró Y nos dijo Que sabor de pisco tiene Lo diferenció Le encontró el sabor Del pisco Y bueno Nosotros Más allá De tener un detalle Con los invitados Siempre tratamos De difundir Esta vez a través De Gourmet Bar Nuestra cultura Claro De que prueben Un buen pisco De todas maneras De que sepan De donde viene el pisco Cual es el origen Si tuviéramos acá Una cocina Les haríamos ceviche Pero bueno No se puede Así que Le brindamos Un trago más épico Y hay que decirlo Porque teníamos Una pequeña duda Que luego ya Cuando vio la barra Y vio los tragos Dijo Bueno Te sirve Dale No sirve Pero siempre tenemos La duda De que el artista De que el artista Puede ser De que no tome O no quiere Puede ser No es cachina Por favor Porque es la oro Antes que lo archive Es muy bonito Pasar instantes Así con los artistas Que vienen En este caso Como Z O sea Master Live Ya lo habían dicho Presenta Dove Spring Lo habían comentado No pero lo de Steam Puedes mencionar Bueno Antes de ir con lo de Steam A esta hora Ya es día jueves 6 y 46 de la tarde Yo sé que muchos de ustedes Están escuchando el programa Pero a la vez También están manejando Van en medio De transporte público Como siempre hacemos A esta hora Mándanos tu audio Aparte que te hace famoso Nos dices tu nombre Tu apellido En que distrito En que cruce En que avenida estás Y nos haces Tu reporte del tráfico Quieres escucharte al aire Quieres escuchar Tu voz al aire Bueno Dinos quien eres Donde estás manejando En que calle En que avenida En que distrito Y mándanos Tu reporte del tráfico Ahora si Steam llega a Lima Mañana 26 de febrero De 2026 Yo cada vez que digo Mañana se cumple Porque por ejemplo Yo ayer dije Lo de King El concierto de King El concierto de King Es mañana Ya soy día Sí De Travis Tenía razón Yo dije Si me dieran un sol Por cada vez que acierto Sería millón De lógica Tú estás haciendo Pásame los números De la lotería Sí Viene Steam Mi querido Momia China Así es 26 de febrero De 2025 Por supuesto No me lo pienso perder Jamás 2021 Off the record También Zeta Bocio Nos cuenta Una anécdota Que tiene con Da Police Que en un concierto Tiene un vinilo Creo ¿No? Sí Tiene un vinilo Firmado por Los tres Los tres Por este Trio Power Eso es un Trio Power Soda Stereo Y filmado por otros Trio Power Por otros tres Power Ya ves mira Yo me sentí Ya viene el video Chico Acabo de subir una foto No perdón Un videito De mi disco de vinilo De Soda Stereo De época De Soda Stereo De Soda Stereo Bien jugado Lo tengo como tesoro Lo pongo cada vez Que vinileo Que tengo tocadas de vinilo Llevo mi disco De Soda Stereo A la gente le encanta Que ponga Soda Stereo En vivo Y lo traje Y bueno le dije Maestro ¿Cómo me voy a llevar Mi disco de vinilo Sin que en su foto De la portada De Soda Stereo Soda Stereo Que dicho sepas Este año cumplió 40 años 40 cheques No esté estampada Su rúbrica A lo que Zeta Bocio Me dijo Tráeme el lapicero Te lo voy a firmar Boludo Ya viene el video En un toque En Instagram En TikTok Adolfo Bolívar 4 Adolfo Bolívar 4 Te voy a subir la foto También a mi Instagram Instagram y TikTok Voy a subir el video Porque quiero compartirlo Con ustedes Bueno viene Sting Chino Viene Sting Este Sting donde está A ver No te vayas Sting Quiero contarte más Sobre Sting 26 de febrero Del 2025 Costa 21 En su nuevo tour Sting 3.0 Así es Bueno Escucha toda su discografía Gracias a Radio Oxígeno Las entradas están en Teleticket No te pierdas a Sting En Lima 26 de febrero 2025 En Costa 21 Radio Oxígeno Así para cerrar esto Lo de Sting Zeta nos cuenta que Primero El que le firma El disco Un poco cansado Lo de Sting Como que habían firmado Los de Apolís Los de Apolís Perdón Habían firmado 25.000 personas Fotos El último en firmar Es Sting Lo comentó Pero Después En la guitarra Este Déjame ver A ver Se me va Siempre se me va Siempre se me ve El nombre Pero mencionó Que ellos estaban Afuera del hotel Sheraton Dijo Sí Del hotel Sheraton Claro Y estaban esperando Que salga Andy Sammer La guitarra La gente de Apolís Y Soda Stereo Pidiendo autógrafo A la gente de Apolís Eso es lo que yo le pedía Preguntar Siempre todos tenemos Un fan Obvio Siempre Perdón Todos tenemos Alguien a quien admiramos Todos Todos Hasta los más grandes De los grandes Claro Siempre admiran A otros grandes Por supuesto Y a veces Entre grandes Se admiran Y esos dos grandes No lo saben Recuerden lo que pasó En We Are The World Vean el documental Que está en Netflix La noche que cambió La historia del pop Grandes de grandes Pero así Monstruos Uno al lado del otro Para grabar el video De We Are The World Y no se conocían Y le decía Yo te admiro Y el otro grande Le decía Ah que loco Yo soy fan tuyo Yo también te admiro Yo soy fan tuyo No Yo soy fan tuyo No 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 Se peleaban por eso Yo soy fan tuyo Entonces Recuerden que hay un video También de Ricky Martin Abrazando a No 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 Lo que pasa es que Están con una especie De alfombra roja Para una premiación Donde Andrés Calamaro Pasa Y Ricky Martin Estaba como Como una especie De medio de tarima Se vio usted en internet Por supuesto No lo estamos inventando Y Ricky Martin Lo saluda Y Ricky Martin Se presenta Ante Calamaro Le dice Maestro Soy Ricky Martin Eh chivo Como te va a conocer Soy Ricky Martin Le dice Y Ricky Martin Dice Pero yo te admiro Tú eres el grande Acaba de pasar Hace una semana Justo le preguntábamos A Zeta Ocio Por su presentación Al lado de Charlie Alberti Drogi Draco Rosa En el Grammy Latino 2024 Le pasó a Carlos Vives Le dan un premio Grammy Por su trayectoria Claro Y Carlos Vives Estaba emocionado Y el que entra A darle el premio A Carlos Vives A la trayectoria Es nada más y nada menos Que Bon Jovi Y cuando Carlos Vives Veo a Bon Jovi Se olvidó del premio Se olvidó de la trayectoria Se olvidó de todo Y se convirtió En un fan Para que veas Que el lado humano De un artista Conocido como Carlos Vives Latinoamérica Se puso nervioso Que era bueno Tiene Carlos Vives Carlos Vives Es un grande Pero cuando vio A Bon Jovi Se desarmó Le dio la chiripio Se desarmó Se desarmó Totalmente Se olvidó que era Un artista Y se convirtió en un fan Y un fan Y nervioso con todo Bueno Entonces Le pasó esto a Zeta Bocio Con Dapoliz Con Dapoliz Que lo dijo Me lo firmarán Y mira Tiene un disco De época Con Dapoliz Firmado por cada uno Tiene un disco De Dapoliz No me acuerdo Cuál de los De los discos De Dapoliz Tiene firmado Por mismo Sting y Dapoliz Ala Bueno Zeta Historia de Zeta Nos vamos A canción chino Y Adolfo En Traffic Show Venimos con tus audios De reporte del tráfico Que venga Más Negronis Esto es el Traffic Show Con Adolfo Bolívar Eduardo El Chino Toguchi Viernes 22 de noviembre Mar de Copas Atención La lista Atención Chulz 22 de noviembre La lista P De Mar de Copas Presenta Una noche de copas Mar de Copas Celebrando 22 años De la lista P Viernes en Yelbar Donde Girón Carabaya 815 Plaza San Martín Desde las 9 de la noche Artista invitado Miguel Zamamé Entradas en Yoynas Gracias a Radio Oxígeno Mar de Copas 22 de noviembre La lista P Adolfo Bolívar Eduardo Esto es el Traffic Show La gente de la lista Importantísimo La lista Vengo escuchando El tema de Mar de Copas Desde que conocí Mar de Copas La lista La lista Y bueno Va a haber una presentación Para ellos 7.6 Momento Que nos cuentes Nos comentes Cómo está el tráfico En la caótica Ciudad de Lima Hoy es jueves Estamos llegando al previo Al fin de semana Pero me imagino Que debe ser un loco Tolaca Así que Escuchemos que nos dicen Nuestros chul chulcitas Que están en un volante Y en alguna calle En alguna avenida De Lima Y del Perú En Radio Oxígeno Entérate en tiempo real El estado del tránsito De las principales rutas Y avenidas De nuestra ciudad Esto es Oxígeno al volante Gracias a Donde antes se estacionaba Hoy se aparca Los portales estacionamientos Ahora es aparca Ingresa a Triple P doble punto aparca punto P Bueno ahora sí Queremos escuchar los audios Y cuéntanos Cómo estás ahorita En el tráfico De Lima Y del Perú Hola chicos Buenas noches Mi nombre es Genoveva Sánchez Estoy en el tráfico Manejando Por la avenida María Tegui En Jesús María Así que no vengan por aquí Porque el tráfico Está asqueroso Chul Buenas tardes Primero que nada Felicitarlos por la entrevista Z Muy buena la entrevista Muy buena Ay que chévere Gracias Estoy en Pueblo Libre Nacimón Bolívar Con la Brasile Está horrible Está horrible Por ahí chambeo No venga No venga No voy Ya gracias Estoy universitaria Llegando a Morales Duárez Y es el tráfico De todos los días Hacia el Cono Norte Mi nombre es Marisita Marisita Chao chicos Nos dicen que la herradura También está una porquería No me digas eso Por favor Qué terrible está el tráfico Pero bueno Esto es lo que está pasando En nuestra ciudad Y si también Cuando tienes la oportunidad De mandar un audio En la ciudad en la que te encuentres Bienvenido eres Para que tus días No se estacionen Parqueas seguro Donde lo necesites Porque donde Antes se estacionaba Hoy se aparca Los portales Estacionamiento Ahora es aparca Así que descarga Nuestra app Nuestro app En Play Store Y App Store Para que Dejes de dar vueltas Donde te informas En www.aparca.pea En cualquier momento Volvemos con más información Sobre el tránsito En tu ciudad Esto fue Oxígeno al volante Gracias a Donde antes se estacionaba Hoy se aparca Los portales Estacionamientos Ahora es aparca Ingresa a www.aparca.pea Nos vamos Nos vamos Son 7 con 9 Nos escuchamos por supuesto Mañana a las 4 de la tarde Todavía lo veo ahí Moviendo el brazo ¿Está bien? Con Negroni Con su pisco ¿Cómo es Piscone? ¿Cómo es este? Zamboni Zamboni El original es Negroni Pero este es un Negroni Zamboni Porque lleva pisco Lleva pisco Así que está bueno Un Zamboni Los veo Los veo bonitos Coloraditos los veo ¿Tu nombre es chulo? El nombre que nos preparó el trago Por favor Jampier 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 está estudiando En Gurum Eduard ¿Está correcto? Por supuesto En Gurum Eduard Tufiño 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 Sí Lo que le queda al chino El otro día Después de tomar 20 Zamboni ¿Qué importa? Yo Tufiño Con tal Tufiño rico Feliz Gracias Nos vamos Y por supuesto No se pierdan Porque nos despedimos nosotros Pero lo dejamos con todo el tema Deportivo Aquí en el Traffic Show ¿Qué hay todavía? Sí, claro Por ahí sí que no No hay deporte Sí, claro Sí, sí Hay deporte Hay trago Hay deporte Hay tráfico De todas maneras Tráfico Hay todo Los deportes con el cejas Lo dejamos Chao Nación Oxígeno Las noticias más importantes del deporte Las escuchas en Oxígeno Sports Con Sebastián del Solar Oxígeno Sports Solo por Radio Oxígeno Respiramos buena música Hola amigos, ¿Qué tal? Soy Sebas del Solar Y estas son las noticias deportivas A esta hora Comienzan los rumores Comienzan los fichajes En nuestra Liga 1 2025 Nelson Cabanías El defensor de Universitario de Deportes Bicampeón con la U en el 2023 y 2024 Es nuevo refuerzo de Melgar El defensor llega como agente libre Después de su paso por universitario Y una vez superada la revisión médica Firmará hasta diciembre del 2027 Por el cuadro arequipeño de Melgar Universitario de Deportes Acaba de confirmar que Cesar Inga dejó ADT Y cumplirá el sueño que tenía de pequeño Jugar por el club que es hincha Jugar por universitario de deportes Así que el defensor de ADT de Tarma Llegará a las filas de universitario Para la próxima temporada Y se suma al fichaje de Paolo Reina Que ya lo habíamos comentado el día de ayer Por el lado de Alianza Lima Está interesado en el fichaje de Diego Romero Para reforzar su portería De cara a la próxima temporada El arquero universitario de deportes Tiene contrato hasta finales del 2027 Pero podría salir del club En busca de minutos Otro rumor muy fuerte Fue que el día de hoy Alianza Lima está evaluando La posibilidad de contratar a Juan Reynoso Como su nuevo director técnico Para la próxima temporada En reemplazo de Mariano Soso Actualmente el cabezón Reynoso Se encuentra libre Tras su mala campaña en la selección peruana Hasta aquí las noticias Soy Seba del Solar Y regresamos el día de mañana Escuchaste las noticias más importantes del deporte En Oxígeno Sports Con Sebastián del Solar Oxígeno Sports Solo por Radio Oxígeno Respiramos buena música Ninguno de ustedes sirve para nada Hasta mañana Radio Oxígeno presentó Traffic Show Con Chino y Adolfo Escúchalos de lunes a viernes Desde las 4 de la tarde Solo por Radio Oxígeno Respiramos buena música En Sal nanética En ma par filing Y en la parte En leur reunión En la época En agar En agar En la b자가 En la bande arrouter de la En la parte En la capital En la contara